Me siento alegre y muy contente No pienso más en el amor El amor que hay a ti es muy potente Me da coraje, salva mi dolor El amor que hay a ti es muy potente Me da coraje, salva mi dolor La tuya gracia y hermosura Tu lindo cuerpo y tu vives A mí me rendis grande aventura Deseo verdes otra una vez A mí me rendis grande aventura Deseo verdes otra una vez A mí me rendis grande Por ti, querida, yo me desespero Por ti sola, potré salir Fidelidades de ti espero Final día que yo voy Voy a morir Fidelidades de ti espero Final día que yo voy a morir Yo me desespero Yo me desespero Fidelidades, final día que yo voy morir